¿Qué tal maestros? ¡Buenas noches! Bienvenidos a su canal de Pedagogía Contigo. Soy la maestra Claudia Elizabeth Tania Cabrera Díaz. Muchos maestros me conocen como Tania. Un gusto estar aquí contigo. El día de hoy vamos a revisar paso a paso cómo subir tu ensayo para el proceso de admisión en el servicio profesional docente. Bueno, quiero decirte que siendo ya 14 de junio, bueno, las plataformas se encuentran inestables. Definitivamente están viéndose un lagueo y un problema al copiar y pegar desde tu archivo Word a lo que es la plataforma del servicio profesional. Será necesario que tengas mucha paciencia. Te lo recomiendo bastante. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, como ya te anticipo que voy a resolver problemas, porque es parte de nuestro canal Problemas Educativos, lo que es, vamos a colocar aquí... Voy con el ensayo. Nosotros ya estábamos decididos a hacer eso. Así es que, en el ensayo de mejora continua, voy a seguir capturando mi proceso, voy a revisar las secciones... Y pues sigue todo en blanco. ¡Cielos! Esto no nos va a ayudar en nada a agilizar nuestro tiempo y tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Si yo fuera ustedes, me suscribiría al canal o llamaría a los asesores de pedagogía contigo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ah, ok, tengo mi trabajo en Word y lo que voy a hacer es copiar mi título. Voy a hacer Control-C, va de nuevo, y voy a copiar aquí en la esquinita, Control-V. Ahí pegamos. ¿No quiere? Otra vez, ¿no quiere? ¡Ah, caray! Utilizamos nuestro mouse con botón derecho, ya sea de escritorio o de tu laptop, y pegamos. Eh, ups, no quiere. Ah, otra vez, otra vez. Esto debe estar fallando. Ah, no quiere. No, 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 espera, espera. Aquí tenemos la solución. Esto no se queda así. Y si no sabemos, la encontramos. Eso sí, somos maestros emprendedores decididos a ayudarte. Así es que, ¿qué te parece si hacemos el siguiente truco? Vamos a hacer una configuración especial de este navegador. Voy a cerrar la sesión y te voy a aplicar una extensión para que cambie todos estos errores que están pasando en el copia y pega de los elementos. Es una simple función, ya verás. Mira, voy a quitar todas las pestañas para no interrumpir los procesos. Y aquí en la dirección de UR, en la parte superior, vas a colocar el siguiente comando. Bueno, about, dos puntos y seguido, config, que significa en español acerca de la configuración. Ah, me parece muy bien. Vamos a dar un enter desde tu teclado. Y te dice que esta es una configuración avanzada. Oh, o sea, solo para maestros pro. Todos nosotros, maestros, vamos a lograrlo. Mira, le vas a colocar aquí, seré cuidadoso, sí, lo prometo. I promise you. Fíjate que dice que estas son preferencias avanzadas. Por lo tanto, la programación que tiene este configurador de la navegación, en caso de que cambies otra cosa por error, pues te va a afectar. Hazlo como te estoy indicando. Seré cuidadoso. Garrita. Muy bien. Ahora aquí en el área de buscar, en esta zona, vas a colocar el siguiente. Es un comando. Dem, que sería dom.event. Es decir, lo que está ocurriendo en un evento. ¿Qué es lo que quieres de su evento? Yo quiero poder copiar y pegar. Por favor, lo necesito. Es un trabajo urgente. Bueno, en este momento se cuenta en true, que es verdadero. Te está inhabilitando el proceso de copia y pega en las páginas web que visitas. Por lo tanto, voy a colocarle false. Falso. Vamos a dejarlo abierto para que nos deje copiar y pegar. Chécate nada más el truco. Una vez que ya está así, ya nada más vete directo a tu casita de inicio. Y volvemos a colocar servicio profesional docente. Ahora sí. Oh. Ahora sí está bien escrito. Y vamos a la pestaña principal de todo este proceso que la vamos a soñar a Venus. Probablemente a ella, pero no estamos hablando de la ventanilla única de servicios. En este caso, vas a colocar tu usuario, la contraseña y la entidad donde estás presentando este examen. Seguimos y vamos a la propuesta de planeación o ensayo. Damos iniciar, porque afortunadamente ya tenemos guardadas las contraseñas. Y voy a dar clic en iniciar. No he movido nada. La transmisión sigue corriendo, maestro. Aplico ensayo de mejora continua. Voy con nuevamente ensayo de mejora continua, que lo dejé en proceso, pero no tenía nada. Vamos ahora a colocar las secciones. Y vemos que están, pues, completamente en blanco. Una vez que ya está esto así, vamos a hacer nuestra prueba de fuego. Colocar el título. Para esto, ya tengo mi documento en Word. Control-C, normal como lo has hecho. Y aquí, en lugar de colocar Control-V, vamos a colocar con el mouse hasta que nos salga la ventanita de pegar. Trátalo con cariño, con cuidado. Trátalo con cariño, con cuidado. Y pegues aquí con tu propio mouse Entonces vamos ahora a la introducción En esta parte vamos a copiar todo lo que ya tenemos por introducción También aquí le voy a agregar un pequeño detalle Que sería pues decirle aquí que coloque por favor el apartado de introducción Ahí está, lo vamos a iluminar en negritas con los botones que tienes aquí arriba Básicos de funciones propios de un recurso de textos Observamos que todo esté bien Y vamos a dar guardar y continuar Así es que maestros, público que nos ven, queridos estudiantes Si te agradó este video y ves que nuestro compromiso y nuestra información realmente ayuda Regálanos un like por favor y suscríbete a nuestro canal Este tipo de detalles, los más burdos, los más insólitos Los vamos a buscar en mejora y en apoyo rápido del maestro Porque el maestro para nosotros es uno de los pilares de la educación en México Vamos maestros, un gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros Recibe un fuerte abrazo y en caso de que quieras alguno de nuestros apoyos Te dejamos aquí en las redes sociales los principales contactos Recibe un enorme abrazo y saludo Y se los veo aquí en un nuevo video para seguir solucionando problemas educativos Cuídate maestro, nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!